Se están cumpliendo con todas las normas que establece la ley de ejecución penal de la provincia de Santa Fe, que permite la realización de requisas sorpresivas, aleatorias, y lo que se vio son otra cosa que medidas de seguridad. Pensemos que cuando entra un grupo de requisa, por lo menos desde que se empezó a solicitarles que requisen bien y sin tantas limitaciones como tenían al momento de asumir esta gestión, que lo sometían a sumario cada vez que se rompía algo, esa es la realidad. Los empleados de la requisa también son objeto de amenazas, intimidaciones, les tiran con lavandina, con agua hirviendo, con de todo. Entonces tomamos una serie de medidas de precaución. La primera fue que entran con el rostro cubierto y no tienen identificación y tienen un número que permiten posteriormente ser identificados en caso de que judicialmente o administrativamente se lo requiera. Pero la segunda son las medidas de sujeción, que para trabajar en profundidad en la requisa es necesario aplicar medidas de sujeción física para evitar que el preso pueda entorpecer el procedimiento de control y la otra, digo, si no era como se vio, la otra era ponerlos contra la pared del mismo pabellón de A1 y eso hace mucho más lento el procedimiento. En lo que a nosotros respecta son estrictas medidas de seguridad que además su severidad se va a ir ajustando en la medida en que sigamos teniendo hechos vinculables a organizaciones que operan con conexiones en el interior de la cárcel. No, me diría que la van a pasar peor, ¿a qué se refiere exactamente con eso? A que si se sigue poniendo al gobierno a prueba a ver cuánto se va a aguantar, la verdad que los controles van a ser más intrusivos, más severos, porque de ninguna manera vamos a permitir que se nos tuerza el brazo con amenazas.